¡Hola niños y niñas de Primero Básico! Bienvenidos a una nueva clase del Plan Leo I. Hoy vamos a hacer la clase número 92 y para hacer las actividades de esta clase vamos a trabajar en nuestro libro de texto en el tomo 5 desde la página número 10. Avanzamos entonces a la página número 10. Les recuerdo que si ustedes no tienen su libro en casa pueden acceder a la plataforma Aprendo en Línea y descargar la clase de hoy. Página 10 nos vamos a encontrar con la actividad número 2. Dice, ¿crees que el cocha yuyo también es un elemento especial? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada estuvimos leyendo un texto, Maya y el cocha yuyo, en el que veíamos que esta niña decía que era asqueroso el cocha yuyo y la tía le demostraba que no era así? ¿Creen ustedes que el cocha yuyo también es especial? Ok, entonces hoy día lo que vamos a hacer es recordar esa historia. No la vamos a volver a leer, pero si ustedes no se acuerdan bien cómo era, los invito a que puedan ver el video de la clase anterior o volver atrás en su libro y leerlo una vez más. Si es que ustedes se acuerdan bien de esta historia, vamos a avanzar entonces a la siguiente página para realizar las actividades que esta clase propone. Actividad 3 dice, ¿qué comprendimos? Escribe el nombre de los personajes del cuento y píntalos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaban los personajes? Tenemos acá a la niña que fue a la casa de su tía que se llamaba Maya. Escribimos entonces Maya. Les recuerdo que Maya se escribe con la Y, con la letra Y, y que ella decía que le gustaba el cocha yuyo también porque tenía la misma letra, Maya. Escribimos Maya en la línea. Y la tía, ¿se acuerdan cómo se llamaba la tía? Tía Ceci, con la letra K. Esta letra K, que cuando está al lado de la E o de la I, suena S. Entonces, Ceci. Escribimos Tía Ceci. Una vez que terminan de escribir los nombres, siempre pueden pintar los dibujos. Si quieren, pueden pausar el video, pintarlos y luego continuar, o pueden pintarlos al final de la clase. Vamos a las preguntas de abajo. Dice, marca la respuesta correcta. Pregunta número uno. ¿Qué piensa Maya al inicio del cuento sobre el cocha yuyo? A. Que es feo, pero bueno para la salud. B. Que tiene un sabor asqueroso y no alimenta nada. O C. Que sirve como alimento cosmético y combustible. Al principio de la historia, ¿se acuerdan qué pensaba Maya sobre el cocha yuyo? Todos aquellos que marcaron la letra B están en lo correcto, porque Maya pensaba que tenía un sabor asqueroso y que no alimentaba nada. Pero durante la historia, la tía le demuestra lo contrario. Entonces, ahora vamos a la segunda pregunta que dice, ¿qué piensa Maya al final del cuento sobre el cocha yuyo? A. ¿Le sigue pareciendo asqueroso? B. Descubre que es un alimento bueno y rico. C. Descubre que es bueno para la salud, pero no le gusta. ¿Se acuerdan ustedes que se comió todas las croquetas con la tía y dice que lo encontró bastante rico, pero que no lo quería admitir? Entonces, la respuesta nuevamente sería la letra B, que es un alimento bueno y rico. Si ustedes marcaron las dos B, se hacen dos check. Y ahora pasamos a la siguiente página donde nos vamos a encontrar con el siguiente gráfico. Este gráfico, la idea es que tenemos una palabra al centro, que es la palabra cocha yuyo, y tenemos seis espacios alrededor. Ya hemos realizado esta actividad en otras clases, en otros tomos. Hoy día, ¿cuál es la idea? Es escribir palabras que se relacionan con la palabra cocha yuyo. ¿Qué podríamos escribir en los espacios en blanco? Quizás podríamos escribir mar, porque el cocha yuyo viene del mar. Podríamos escribir planta, porque acuérdense que era una planta de mar. Podríamos escribir alimento, porque también es un alimento. Y además podríamos escribir saludable, porque es un alimento muy saludable como aprendimos en la historia. Entonces la idea es aquí pensar con qué palabras lo puedo relacionar y los escribo en estos espacios. Los espacios pendientes se los dejo de desafío para que ustedes también vayan pensando con qué podríamos relacionarlo. Una vez que ustedes terminen este gráfico, pasamos a la siguiente actividad. Les recuerdo que si no han terminado, pueden pausar el video, terminar de escribir las seis palabras y luego pasar a la siguiente actividad. Actividad cuatro. Puedo leer y escribir. Como siempre, este recuadro lo leemos solitos. Lo leemos solitos y yo los invito a que lo lean tres veces y van a ver cómo van a ir mejorando su fluidez y cada vez lo van a leer mejor. Una vez que hayamos leído ya tres veces esta oración, pasamos a la última actividad de escritura que dice. ¿Qué nombres de ciudades o pueblos se escriben con Y o con Y? A mí se me ocurre, por ejemplo, Tongoy. ¿Se acuerdan que en una de las historias del pingüino trabajamos con ese ciudad, con ese pueblo? Tongoy. Dice entonces, buscan un mapa de Chile, nombres de ciudades o pueblos que se escriban con la Y, con la CH, con la letra Ñ. Esas tres letras, son tres sonidos, I, CH, NI. Y dice, escribe alguno de sus nombres. Entonces los invito a que puedan buscar en un mapa de Chile qué ciudades o pueblos pueden encontrar que contengan estas letras. Una vez que terminan ese listado, significa que terminaron su clase número 92. Los felicito por el esfuerzo puesto y espero que nos veamos en una próxima clase.